a cubanos locos El otro es Arcadio, mira por tu lo coges, hay rico ahí Un tiro lo dejaste Yo elegí durísimo el del carro, sepa Te vas por la derecha Arcadio Estoy con, estoy con, estoy con Estás de ahí a la casa Fumbado ese Tiene lo de arriba, seguro No, al otro Vamos, vamos al otro Mira ahí Eres tú Carro por la derecha tuya, Duraco Tumba a otro Tiene un carro a mi Ya los de las motos son todos Hay que tumbarlos Porque tienen para revivirse Saca uno, el otro no sé dónde está Está aquí, detrás de esa pieza Vale Llevo Tumba a uno Te he caído, te he caído Y el otro es Arcadio Está por aquí, déjame la mata aquí Por ahí Para que te la mata esta, más o menos por ahí Estos por aquí no me han salido Tenemos gente a la izquierda, vale No, 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 no Venalo aquí, venalo aquí, venalo aquí Venalo aquí, venalo aquí Venalo aquí, venalo aquí Ahí Y también tumbó a... Ahí No me vengo Gente ahí Arriba 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 Mira, más a la derecha Mira, más a la derecha Me vengo Me vengo Bueno, te mataron De atrás, de atrás De atrás De atrás Uno aquí en la pierna conmigo Dos en la pierna conmigo Dos en la pierna conmigo Miralo aquí Tienes dos ahí Y... Fingalo, dejó un tiro Se le tenía todo por tres, bray Ya le están tirando a otra gente Ya lo tumbaron Tumbaron a uno Ahí va Ah no Jone, droga Van a tirar granada Ahí está bien Ahí está bien Ok Eso es Buena 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 Estupendo La granada La granada que tiró La granada Que tiró el otro Lo salve Que buena Buena Yo Que rico 8 kills Andamos peseta Andamos empa adentro el otro son dos adentro aqui a cheque son tres salio otro por fuera a un tiro esto es todo yo lo coge yo lo coge oye quien se quedo jajaja jajaja hay que tirar se caer vamos a dejarlo aqui mira miren el paquete aqui cayendo miren 2.65 estoy cogiendo el 10 se me esta quedando uno tumbado me estan dando los atras voy 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 te gusta tirele tirele me tumba donde estan los atras eh tengo otro aqui el humo blanco el humo blanco hay otro vivo la montaña yo creo el tiro tu polinesios mira los jodas todos por ahi estan aqui mira se quedo carro aqui muerto jajaja a uno solo parece dale dale que estan ahi ya nos fuimos de che a uno lejisimo de arriba déjame a bustearme que quieres hacer que quieres hacer no tengo vida caballero que quieres hacerme el paso aqui suban suban no tengo vida tampoco te doy mira desde la montaña lleva lleva tu no vas a sacar a nadie tu no vas a sacar a nadie no tengo mira mi vida caballero como esta mira mi vida como esta yo no tengo para curarme aqui atras de esa piedra buena buena si es que se juega lo tengo aqui esta clavado esta escondido viene para acá esta lleno caer en el carrito ese tumbado uno buenisimo pega ahora pega ahora me dio dentro el uno one shot muerto muerto jajale todas las cosas a los cingados aqui hay vida 4 kills aqui hay vida con cojones caballero baja uno adentro voy a tirar la granada caballero voy a tirar la granada que buenos son no tuve que hacer nada esta sin un extremo a ver se quedo aqui oh el tren piquete el tren nos arroja estoy bien estoy bien se aposto al piso uno aqui se aposto al piso en el humo en el humo se metio para el humo no tiene papi tiene lo de partir la escadera bueno escadio tu eres grande que partir cadera que pinga ven cúrame ven hay uno sniper vamos a coger todo derecho tumba a uno es ahora es ahora es ahora tumba a uno no se puede dejar vivir a la gente si espera que a ti si por aqui lo festimo eh a tumbate a otro o son los mismos estan santo detrás de la piel que buena mi equipo a ver que rica es tumbao uno cual fuera el que tumbate bueno 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 tumbao otro aqui adentro tumbao otro aqui adentro el que tumbao el cayo lo mate aqui aqui esta ahi marco amarillo que buena mira el otro en la casita ah queda ese queda ese en la casita le fuimos y falta uno mas falta uno mas que buena venga la cagadero pero que pinga es esto que paso aqui adentro esto se fue a la mierda hoy eh el puso se fue a la mierda 5 bolas pues esto es del bui ahi este es otro eh corrimos a ver si se abre la izquierda eh uno por aqui uno por aqui por el puentecito eh este es bueno masito masito mero eh tumbao bueno mira el otro el otro es fuego los tiros muestos muestos todos muestos todos mira gente aqui gente aqui en la montaña muestos papi ese es bull ahi estan 3 tumbao en el humo hay gente eh yo lo se me estoy dando venda eh ahora vamos todos ahora vamos es que esto esta lleno de gente mira boca en boca en boca cuidao cuidao tocadisimos del humo eh se le estan arrastrando para arriba para curarlo se le estan arrastrando para arriba para curarlo se me queda uno no tengo vida eh mero como me dejaron coge 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 te dejo venda te deje dos venda si ee están rachando por derecha cadero están rachando pee mon dudo Make happening thepla ी está al lao la mata eh tumbao oh que bueno que partia mas caotica hacer ee o no Gracias por ver el video.